Hola chicos, ¿cómo están? Los en el 0.0 estoy súper feliz, chicos, porque Avatar World nos expolió una nueva actualización. Sí, chicos, vean aquí este video, se los voy a dejar aquí, para que ustedes vean que ahí vamos a tener nuevos muebles, chicos. No lo puedo creer, pero estará súper fino esta nueva actualización porque vamos a tener muebles. Así que tenemos que seguir esperando porque, chicos, escuchen algo. Es que hoy es, ayer fue jueves y no actualizaron. Hoy es viernes y tampoco han actualizado, chicos. Entonces, puede ser que salga para el próximo jueves. Pero, chicos, recuerden que este es el primer spoiler de la nueva, pues digamos de los nuevos muebles. Pero también se escucha por ahí que tendremos una nueva casa. Sí, chicos, vamos a tener una nueva casa. Ok, vamos a ver, vamos a pensar muy bien si vamos a tener una nueva casa. Pues yo creo que sí, ya que, como verán, ya tenemos casas, ¿verdad? Y Avatar World va a poner nuevos muebles. Así que para esos nuevos muebles necesitamos una nueva casa. Así que vamos a ver si Avatar World nos da una nueva casa, chicos. O puede ser que remodele una, porque como vieron, antes la mansión era una casa ya con sus muebles listos. Pero ahora le quitaron eso y solamente tocamos acá. Y aquí tenemos todos los muebles y podemos moverlos así como ustedes ven. Podemos moverlo como por aquí, el teléfono más para abajo, esto por acá, ¿me entienden? Entonces, esto me gustó. Entonces, puede ser que vean, chicos. Hay casas aquí, como esta que fue la primera. Ya Avatar World ya lo hizo. Después vino la otra, que es la mansión. Que le quitaron todo para poder removerla a nuestro gusto. Después, chicos, estoy pensando por ahí, que dicen que va a ser la mini casa, chicos. Que va a ser esta. Como ustedes verán aquí, no podemos moverle nada, no podemos hacer nada ni remodelarlo. Pero, chicos, como hicieron en la mansión, ¿será que harán aquí? Ok, ¿será que sí o será que no? Espero que sí podemos quitarle los muebles a esta cosa y podemos decorarlo a nuestro gusto, chicos. Pero, puede ser que salga una nueva casa en esta ubicación. O más por acá, o más por allá. Pero, chicos, vamos a tener una nueva casa. No se sabe si sí o si no, pero muy pronto vamos a tener una nueva casa. Como les dije, vamos a tener nuevos muebles. Y para esos nuevos muebles, necesitamos una nueva casa, ¿verdad? Entonces, tenemos que esperar. Ya que, como que el miércoles hubo este spoiler, pues, y no hubo nada. Puede ser que el otro miércoles hagan un spoiler nuevo, pues, llegando de nuevos muebles. Pero, esta vez no va a ser de muebles. Y no puede ser que spoileen la nueva casa. Entonces, tenemos que seguir esperando para ver, chicos, si sale una nueva casa. Y estoy muy emocionado para ver si es verdad. O será mentira, o será ese rumor que puede ser que la gente le quiera una nueva casa. Pues, tenemos que seguir esperando, chicos. Y espero que esta casa sea grande, chicos. Que sea como de tres pisos. Que podamos hacer esto, chicos. Así como aquí afuera, vean. Que podamos como tener un patio y que tengamos muebles, vean. Ok, aquí, como este patio grande, ¿verdad? Necesitamos como más plantas. Eso es lo que necesitamos. Plantas, sillas, sillas para exteriores. Y también necesitamos muchas cosas, chicos, para un patio, ¿verdad? Esto es lo que queremos nosotros. Ya que va a trabajar sacado pack de patios, pero es pago, chicos. Pero espero que nos recompensen con uno gratis. Espero que sí, chicos. Y también ya va. Ay, no puedo agarrar mi personaje. Listo. No puedo agarrarlo. Ok. Después va a venir. Puede ser que también tengamos una alberca nueva. O una piscina, como ustedes le digan. Porque, vean, chicos. Esta piscina es muy chiquita, ¿verdad? Y Avatar Wars sacó un pack con una piscina grande, chicos. Así que puede ser que también nos dé una piscina grande. No sabemos, chicos. Pero tenemos que seguir esperando para ver si nos dé una piscina grande. Espero que sí. Porque está muy chiquita. Y miren, ya no cabe mi personaje ahí. Queremos una piscina grande. Y eso es lo que yo quiero. Una piscina grande y un patio, ¿verdad? Que podemos hacer todo. Poner plantas. Podemos poner bastantes cosas. Como un gnomo de jardín. Así como el otro pack. Me encantaría eso que Avatar Wars hiciera. Pero esta vez gratis. Pero bueno, chicos. Tenemos que seguir esperando. Tenemos que esperar el otro miércoles para ver cuál será el spoiler que habrá de Avatar Wars. Para ver si van a expoilar la nueva casa. O van a seguir expoilando nuevos muebles. Tenemos que esperar para ver, chicos. Pero bueno. Si quieres, suscríbete. Dale al video. Y activa la campanita para que no te pierdas la nueva actualización de Avatar Wars. Chao. Nos vemos en la próxima.